La Comisión Sexta aprobó el proyecto de ley con el que el presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, busca eliminar el cobro de reconexión en servicios públicos domiciliarios en estratos 1, 2 y 3. Por unanimidad, la Comisión Sexta del Senado aprobó en el primero de cuatro debates el proyecto que modifica la Ley 142 de 1994, la cual faculta a las compañías hacer el cobro de la reconexión de los servicios públicos en general. Voy a hacer el anuncio para el agradecimiento no sea solamente para Horacio José y para mí, sino para todos ustedes que están hoy aquí, dándole ese voto de confianza, diciendo a la gente que sí se puede contar con el Senado de la República y que sí estamos a favor de la gente, a favor de los más vulnerables y que aquí no es, esto no es un Senado para estar favoreciendo a empresas que se han vuelto millonarias en contra de la actividad de las familias colombianas. Por su parte, el senador Horacio José Serpa, quien fue el ponente y gran coequipero en el proyecto, anunció celeridad para que la iniciativa sea una realidad. Para mí es un orgullo, doctor Lidio, como se lo dije hace unos minutos, ser compañero de lucha en esta nueva tarea que tenemos al lado suyo. Felicitaciones y seguimos adelante. Hoy mismo radicaré ponencia para que este proyecto sea debatido la próxima semana en plenaria del Senado de la República. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, como autor de la iniciativa, ya había adelantado el trámite parlamentario desde junio de 2017, pero el proyecto había sido objetado. Claramente este es un proyecto que ha entrado tres veces. Hicimos todo el recorrido legislativo y en algún momento tuvimos el infortunio de que después de haber surtido todos los debates, el presidente Santos, quien ya había anunciado que sancionar la ley favorablemente, pues de un día a otro la objetó. Según el mandatario del Congreso, el alto tribunal nunca habló de inconstitucionalidad, sino que el proyecto tenía vicios. Resulta que cuando hubo la conciliación de los textos de Senado y Cámara, enviaron el texto escogido fue el texto de Senado y lo que hicieron fue que enviaron el texto de Cámara a la Corte Constitucional. Y eso lo hicieron de manera estratégica y a mí esto no me lo quita nadie. Yo tengo certeza de que eso es así. Enviaron el texto que no se había conciliado para viciar el proyecto. El objetivo es modificar la ley 142 de 1994 en el artículo 96 para que se elimine el cobro de la reconexión de los servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3 del país. No vamos a crear una cultura de no pago, que es lo que están aduciendo las empresas. No, es que en esos estratos. Es que en Colombia el 87% de las reconexiones y de los cortes se hace en los estratos 1, 2 y 3. El 87% se hace como un 7% en el estrato 4, un 8% si no estoy mal. El resto se le hace a la gente porque se le olvidó pagar. En los estratos 5 y 6 se le olvidó pagar y por eso es que de pronto le cortan un servicio. A esta iniciativa le faltan tres debates más en el Congreso y esta comisión espera que tenga un feliz término para que se convierta en ley de la República.